¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Roy Lennis. Últimamente no he podido conectarme porque he estado con mucho trabajo. Se hicieron muchos envíos de las cremas. Todavía estamos trabajando, elaborando las últimas cremas que hacen falta de las compras del mes que ha finalizado. Hola Laini. Así que bueno, por eso he estado un poco ausente porque he estado trabajando en eso. Se hicieron muchísimos pedidos, muchísimos regalos. Se regalaron los geles, se regalaron la crema de regalos, se regalaron los serums y todo eso había que elaborarlo de manera adicional al pedido y siempre se elaboran de acuerdo a los pedidos que se van haciendo. Yo estaba explicándole a algunas seguidoras que los pedidos se elaboran en la medida en que se van haciendo. O sea, yo no tengo una bodega como en Amazon donde está todo ahí guardado. Recuerden que esto es artesanal. Esto tiene una vida útil de cuatro meses y yo no puedo estar y que me pagaron el pedido hoy y ya mañana agarro de la bodega y lo mando. No, estamos elaborando fresco. Saludos a Lucy, a Marisol, a Victoria. Gracias por los likes, los corazones. Yo sé que ustedes se conectan e inmediatamente le dan like al video. Este video es un tema muy importante. Yo tengo un libro que habla sobre menopausia libre, donde nosotros no tenemos ni siquiera las damas que acordarnos que estamos en una menopausia. No tenemos que tener ni osteoporosis, no tenemos que tener irritaciones vaginales, no tenemos que tener insomnio ni nada de esas cosas porque para todo eso hay una planta medicinal. Saludos a Rafaela Tavares, hasta Nueva York, a Viviana, desde el Ecuador, a Victoria, a Marisol, a Erika Maya, a Otilia Castillo. Y bueno, recordarles que este mes estoy regalando un kit de cremas incluyendo la crema de regalo. El kit de crema es de tres cremas y también voy a enviar la crema de regalo completamente gratis, completamente gratis. Incluso van a poder escoger las cremas que quieren en ese kit y la crema que quieren de regalo. O sea, es un regalazo completo. Lo único que tienen que hacer para participar es mandarme un video corto con sus cremas en la mano, explicándome por qué ustedes aman sus cremas, mandándome una anécdota donde sus cremas le hayan ayudado muchísimo a usted o a sus familiares, o explicando cuál es su crema favorita y por qué. Así que bueno, eso tiene que ser en un audio con su foto y las cremas o en un video donde usted explica una anécdota o explica por qué le gustan tanto o cuál es su crema favorita. La que tenga más like en esas publicaciones, porque todo lo vamos a subir a las redes sociales, se va a llevar completamente gratis un kit con su crema de regalo. Su kit de tres cremas con su crema de regalo completamente gratis y usted va a escoger qué cremas son las que se va a llevar. Así que ya saben, seguimos saludando a Susan, hasta México, a Esmeralda, a Erika Maya, a Odilia, a Lucy, a Esmeralda Canas, hasta Los Ángeles, California, a Valentina, a Susan, a Marta, a Leticia, a María, a Susana Estrada. Bueno, tengo un libro, les decía, en Amazon que se llama Menopausia Libre, donde está todo resumido de lo que estoy explicando aquí y muchas cosas más. Aquí voy a hacer como un resumen de lo que hay en ese libro. Y por testimonio propio les digo que no tenemos por qué sufrir ni de dolores en la menopausia, ni de vaginitis, que es atrofia vaginal, ni de insomnio, ni de sudoraciones nocturnas. Entonces, nosotros podemos tener, las damas, una menopausia libre. Menopausia libre quiere decir que usted ni se acuerda cuando usted está en edad de menopausia. Usted ni se acuerda ni le hace falta que esa menstruación haya desaparecido. Ya hay una creencia social de que la mujer entra en un estado de enfermedad. Eso no es cierto. Usted puede incluso estar en mejores condiciones de salud que cualquier jovencita. Así que, entremos en el tema. Saludos a Violeta, a Marcela, a Lupita Flores. Lo primero que tenemos que hacer, básico, es hacernos limpiezas hepáticas. La limpieza hepática de la doctora Ulda Clark, que yo estoy haciéndolo ahora y promoviéndolo, es completamente gratis. Es muy sencillo. Yo he subido el video a mi canal y usted lo único que tiene que hacer es limpieza hepática cada dos meses. ¿Por qué? Porque el órgano del hígado interviene en las funciones de todos los demás órganos. Si ese órgano está desintoxicado, todos los demás órganos van a estar trabajando bien. El hígado tiene que ver con su sueño. El hígado tiene que ver con el estado de su piel. El hígado tiene que ver con su sangre. La limpieza, la desintoxicación de la sangre. Con que el páncreas trabaje bien, con que los riñones trabajen bien, con que los pulmones trabajen bien, con que la tiroides trabaje bien. Entonces, hay dos cosas que tenemos que cuidar. La desintoxicación hepática y la permeabilidad intestinal. Si tenemos el intestino permeable, tomar los probióticos de doTERRA que contienen unas bacterias que sellan, sellan. La misma bacteria se adhiera a la pared intestinal interna, sellando los orificios muy grandes del intestino y evitando que el exceso de toxinas lleguen hasta el hígado y los saturen. Y limpiarnos el hígado porque nosotros nos contaminamos con la comida del supermercado, con el estrés diario. Solamente el estrés diario hace que se rompan esos orificios microscópicos que debe tener el intestino y se dé una permeabilidad intestinal demasiado grande. Entonces, después de eso, nuestras plantas medicinales. ¿Qué plantas debemos tener presentes? La salvia, el aceite de onagra y la vitamina E. Una cápsula de 500 a 1000 miligramos al día con vitamina E y tomar dos gotas de aceite esencial de salvia dos veces al día. Lo ponen en una cápsula vacía que vende doTERRA también y con eso usted se le van los calores. El aceite de onagra también quita los calores, promueve una piel hidratada por fuera y por dentro. Porque yo siempre les he dicho que así como es por fuera, así es por dentro. Además de esto, hacer ejercicio diariamente, salir a caminar, a caminar en paso rápido, hacer una caminata intermitente. Es decir, camina rápidamente un minuto y después trota otro minuto. Luego camina un minuto y luego trota otro minuto. Esto va a evitar muchas enfermedades. Desintoxica, ayuda a la desintoxicación de nuestros sistemas, sobre todo el sistema linfático. El que dice que sudar haciendo ejercicio no ayuda en nada, está mintiendo. No le hagan caso a eso. Ayuda a sacar toxinas. Cuando usted suda, cuando hace ejercicio, sin ningún plástico. Usted no tiene que envolverse en plásticos ni nada de eso. Solamente salga a activar la circulación sanguínea a través del ejercicio. Esto mantendrá todos sus órganos saludables. Miren, los riñones son como dos frijolitos que tenemos aquí atrás. Si no hacemos ejercicio y no se activa la circulación sanguínea cada día, hasta los riñones dejan de funcionar. O sea, todos nuestros órganos necesitan del ejercicio. No solamente para vernos bien, no solamente para evitar la obesidad, no solamente para la belleza exterior, sino para nuestros órganos internos. Para que sigan ejecutando sus funciones adecuadamente, necesitan activar la circulación sanguínea de ese órgano. Y eso solamente se hace con ejercicio. Ahora, si usted hace ejercicio y de todas maneras siente que después que usted entró a la menopausia, usted aumentó un poquito de peso. No estamos hablando un peso excesivo. No estamos hablando de una persona obesa. Yo, la figura que tengo ahora, no es mi figura a los 20 años. Y lo voy a aclarar porque se ha dado también en la sociedad un bombardeo de que las mujeres que estamos después de los 50, tenemos que conservar el cuerpo de los 20. Eso es una manipulación social, siempre en contra de las mujeres. Les voy a explicar que eso no es saludable y por qué. Cuando la mujer deja de menstruar, el organismo se da cuenta que hace falta ese estrógeno que antes estaba en cantidades superiores y que disminuye porque aún cuando usted deja de menstruar, usted tiene cierto grado de estrógenos, pero muy mínimos. Entonces, el organismo se da cuenta de eso y sabiamente comienza a producir un estrógeno, se podría decir un estrógeno de reemplazo, pero producido por nuestro propio organismo. Si fuera como los perfumes originales y los perfumes de imitación, diríamos que hay un perfume genérico, que es el que huele igualito al perfume original, pero no es el perfume original. Pudiríamos dar ese ejemplo porque el cuerpo va a producir un estrógeno genérico, pero lo produce nuestro propio organismo. Eso es lo que nadie nos dice. Nadie nos dice la verdad. Nos quieren hacer sentir como que somos personas enfermas porque estamos en la menopausia. Eso no es así. El cuerpo es sabio y puede enfrentar con ayuda a las plantas medicinales una menopausia libre y feliz. Entonces, ¿cómo nuestro cuerpo va a producir ese estrógeno genérico? Pues sabiamente a través de un poco de grasa. Por eso es que las mujeres cuando entramos a la menopausia, como que nos ponemos caderoncitas, nuestra cintura ya no está así de 26, como cuando teníamos 20, sino que se pone un poquito más anchita. Esto no estamos hablando de problemas de obesidad. Ya si usted cae en problemas de obesidad, ya arriba de los 180 libras, también es que usted sea una mujer muy alta, pero si ya usted llega a las 170, 180, 190, 200 libras y usted tiene problemas de obesidad. Estamos hablando de que después de que cesa la menstruación, usted tiene una anchura de caderas y un poquito de cintura más. No tiene por qué tener una barriga pronominante tampoco. Solamente estamos hablando que se pone más ancha la cadera y la cintura levemente. ¿Por qué hay más grasita? ¿Por qué hay más grasita? Porque el organismo en su sabiduría va a usar esa grasita que él mismo está promoviendo para producir un estrógeno genérico. Ese estrógeno genérico nos va a proteger de osteoporosis, de desarreglos hormonales que se dan a causa de que bajan los niveles de estrógeno, de dolores de cabeza, de fracturas. Entonces, hay un bombardeo social de que no podemos en la menopausia tener nuestra figura distinta a los 20 años, que tenemos que tener la cintura de los 20 años. Y ustedes ven las mujeres mayores por ahí, que están en el hueso. Pero eso es una ignorancia. Esas personas creen que con tener esa figura de 20 años, porque casi la mayoría de las mujeres a los 20 años estamos súper flaquitas, eso significa salud. Esas personas no saben, desconocen cómo el cuerpo puede producir ese estrógeno con ese poquito de grasa que va produciendo en la cintura, al ancharse la cintura, al ancharse un poquito la cadera, y ya dicen, ya yo no tengo la figura de antes. Porque eso es natural, eso lo produce el mismo organismo. Casualmente sucede cuando cesa la menstruación. Y usted dice, yo estoy haciendo ejercicio, yo como sano, pero mi cintura ya se puso más ancha. No estamos hablando de barriga, la barriga hay que evitarla a toda costa. Eso, cuando tenemos exceso de vientre, hay hígado-brazo. Entonces, limpiando el hígado con las limpiezas hepáticas, usted va perdiendo ese exceso de barriga. Esto aquí tiene que estar, aquí tiene que estar sin barriga, aquí y aquí. ¿Ok? No estamos hablando de problemas de obesidad, que ese es otro tema. Las personas con obesidad en cualquier edad tienen que bajar de peso. Estamos hablando de que no tenemos ese vientre plano y esa cintura de 26 que tenemos a los 20. Alégrese. Y usted siga haciendo su ejercicio normalmente todos los días, siga comiendo saludable y no se preocupe por eso, porque eso va a garantizar que usted no entre en una osteoporosis, no sufra fractura, no sufra demasiados, ¿cómo se llama eso? Demasiados calores, que no se atrofie su vagina. Entonces, esto hay que decirlo, porque el bombardeo social contra la mujer en la menopausia es increíble. Las mismas mujeres andan promoviendo que te voy a dar un curso para adelgazar, te voy a dar un curso para que tengas la figura de los 20, y es una mujer mayor que está en el hueso, súper flaca, sin barriga, sin nada, o sea, con cintura estrechita. Claro, se le ve en la cara lo ajada que está y el estrés crónico que tiene, porque al someter su cuerpo a ese tipo de alimentación y de ejercicios extremos, lo que ocasiona es que entra el cuerpo en un estrés oxidativo que envejece. Entonces, ustedes ven esas damas sumamente flacas, pero en el rostro están envejecidas, que parecen de 70 años y tienen 50. Entonces, bueno, quería aclararles eso para que mis seguidoras no caigan en esos errores de estar desesperándose porque mi cintura está un poquito más ancha, mi cadera está un poquito más ancha. Deje eso así tranquilo, usted preocúpese por hacer ejercicio diariamente, hacerse sus limpiezas hepáticas, que la grasa no se acumule aquí en el vientre, que usted no se ponga barrigona, eso sí. Pero nuestra cintura después de la menopausia se va a poner un poquito más cuadradita, nuestras caderas van a estar un poquito más llenitas y de ahí nuestro organismo va a sacar para poder fabricar su propio estrógeno genérico, ¿ok? Así que quédense tranquilas, mis chicas. Ustedes preocupense y concéntrense en hacer ejercicio diariamente, en limpiarse el hígado diariamente y en tomar las plantas medicinales para la menopausia, al cipidonagra, vitamina E, que son cápsulas, a tomar silicio orgánico para fortalecer los huesos, los tendones, el colágeno. El silicio orgánico sale de la cola de caballo, ustedes saben. A tomar el aminoácido cisteína, que ayuda a formar tejidos nuevos y así usted puede llevar una menopausia tranquila y feliz. Usted no tiene por qué andar compitiendo con una chica de 20 años. Usted tuvo su momento donde su organismo se mantenía súper flaquito, braquito con cinturita de 26 y usted se mantenía saludable porque había estrógenos de por medio. Ahora los estrógenos casi no están, casi porque siempre queda algo, pero su cuerpo va a fabricar el estrógeno genérico. ¿Y de dónde? Pues de ese poquito de grasita que va a ir acumulando en las caderas y en la cintura. Poquito, ¿eh? Poquito. Poquito, no es que usted tiene que estar aquí así, no. Si está así, comience a hacer limpieza hepática y ayuno intermitente. Pero tampoco se preocupe, por eso que andan diciendo que la mujer de 50 puede tener su figura de 20. Eso no es saludable. Ese era el mensaje que quería dejarles hoy. invitarlas a participar para que usted se lleve su kit de 3 cremas y la crema de regalo completamente gratis. Así que ya lo sabe. Las espero en mis números de WhatsApp, donde vamos a estar recibiendo todos esos testimonios y vamos a subirlo a las redes sociales. Y el que más like tenga será la ganadora del kit completo con crema de regalo y donde usted va a escoger sus propias cremas. Va a haber una sola ganadora, la que tenga, por supuesto, no sé, el contenido más bonito o más impresionable, pero que usted salga con sus cremas. Si es en el video, usted sale con sus cremas. Si es un audio que usted manda, aparte, mande la foto con sus cremas. Y el nombre completo de usted para poder ponerlo en las redes sociales y saber quién es la ganadora. Así que, bueno, ahora les vamos a contestar sus consultas. Vamos a ver, tenemos 111 personas conectadas. Muy bien. Tenemos 61 likes. Denle like a este video para que emparejemos 100 personas y 100 likes. Eso va a ayudar muchísimo para que YouTube ponga este video en los primeros lugares de búsqueda. Y muchas mujeres sepan estas noticias y sepan que en la medicina natural pueden encontrar todo lo que necesitan para su salud. Recuerde que somos bendecidas para bendecir. Vamos a ver cuáles son las consultas de hoy. Te sigo hace añales, cuando filmabas al aire libre. Por motivos laborables, no suelo estar en los en vivos, pero hoy soy fiel seguidora desde Argentina. Gracias por tanta generosidad. Gracias a ustedes que me han acompañado durante tanto tiempo. Gracias, gracias por su apoyo. Desde Chile, presente, escuchando la sabiduría. Bendiciones. Gracias. Gracias por apoyar. Desde Estados Unidos, saludos a Lupita Flores. Quiero saber qué puedo tomar para menstruaciones abundantes y cada 25 días. Tengo 49 años. Agradezco su respuesta. María Parle Pantaleón. Lo que tienes que tomar es plata coloidal, una cucharadita cada dos horas. Y tomar infusiones de té de cola de caballo. Pueden ser tres al día por un mes. Eso va a regular la menstruación, que no salga tan abundante, sino que salga lo que debe salir. Gracias. Señora Ruth, tengo 44 años y empecé con la menopausia. Tengo su libro Menopausia Libre y estoy tomando aceite de banana y vitamina E. Solo que el doctor, estoy con un tratamiento por mi periodo abundante. Bueno, ya les dije el tratamiento. Y esto está en el libro. Me extraña que estés ahí con un tratamiento médico. En mi libro Menopausia Libre, yo explico cómo evitar las menstruaciones abundantes, es decir, las hemorragias, porque son realmente hemorragias, durante el periodo de cambio de vida. Usted toma una cucharadita cada dos horas de plata coloidal y té de cola de caballo. Y adiós, hemorragias o menstruaciones abundantes. De una manera natural, la maravillosa cola de caballo puede corregir eso. Tengo testimonios desde hace tiempo de personas que han, damas que han logrado regular ese problema de hemorragias durante el periodo de menopausia o durante el periodo de perimenopausia antes de que se dé el cese de la menstruación. Ya sea que haya fibromas o sea irregularidades hormonales, la plata coloidal puede corregir eso con la cola de caballo. Cecilia Capel, casi me pierdo este en vivo. Estaba afuera regando mis aloe vera. Qué bueno, te felicito. Saludos desde Chiapas, México. Aquí escuchando su interesante información. Jehová, Dios me la bendiga y proteja. Hola, señora Ruda. Estoy en mis 40 años y por problemas de digestión consumo enzimas digestivas y eso me ha causado retraso o falta de menstruación. Pero no estoy en menopausia. ¿Alguna ayuda? Claro que sí, Oliva. Puedes tomar tres tazas de té de flores de caléndula. Eso va a ayudarte muchísimo para regular tu periodo y que puedas volver a tenerlo. También puedes tomar, junto con el té de flores de caléndula, cápsulas de Vitex, que es un regulador menstrual fabuloso. Quiero darle muchas gracias porque me recomendó en otro en vivo usar el NIN por dos abscesos que tenía en mi espalda. Ya están a punto de desaparecer. Dios la bendiga grandemente. Dios hizo las plantas medicinales para que nosotros tengamos salud. Gracias a ti por traer este maravilloso testimonio del maravilloso árbol de NIN. Gracias, gracias. Somos bendecidas para bendecir. Y regresamos y damos testimonio para que otras personas puedan creer en el maravilloso poder de las plantas medicinales. ¿Qué plantas me recomiendas para limpiar? Bueno, desintoxicación del hígado. La desintoxicación hepática de la doctora Ulda Clara. Cada dos meses. Buenas tardes. Dios la bendiga. Amén. Hola, Ruth. Gusto de verte. Ahora fue el que me avisó. Once minutos después del video. Ay, bueno, ya, Jaira, pero por lo menos estás aquí. ¿Cómo puedo conseguir sus cremas? Soy de Monterrey, Nuevo México. Susan Mendoza. Debajo de este video están los enlaces a mis números de WhatsApp. Escríbeme y te doy el contacto de la chica que distribuye las cremas para México. ¿Se puede tomar todo junto? El aceite de onara, la vitamina B, D, E, el orgono, el anamu, la equinacea, el ácido neurónico y la misma vez tomar el cloruro de magnesio. Sí, no hay problema con eso si yo tomo todo eso. A ver, gracias, señora Ruth. Dios la bendiga. Gracias por su ayuda. ¿Cómo se puede adquirir estrógenos, por favor? Yo no uso estrógenos. Hoy atendí a una consulta privada que me pagan para que les asesore en privado porque no quieren estar escribiendo públicamente. Porque todas las consultas públicas son completamente gratis. Entonces, esta señora me estaba diciendo que el doctor le había mandado estrógenos. Pero los estrógenos que mandan los médicos son químicos. O sea, son químicos. Entonces, yo no tengo estrógenos. O sea, yo no recomiendo estrógenos ni nada de eso. El cuerpo, acabo de decirlo, produce el estrógeno genérico que necesitamos. ¿Ya? Ahora confíen en el organismo. Solo denle las plantas medicinales para apoyarlo y él mismo las va a mantener sanas, con huesos fuertes, sin vaginitis, sin atrofia vaginal, sin sofoco, sin calores. La alimentación es muy importante. Yo consumo mucha soya. Consumo soja, como le dicen. Es soja natural, el granito. Y compro también tofu, pero tofu elaborado artesanalmente. El que elaboran los mismos orientales. En todos los países, en todas las ciudades, tenemos a los orientales que ponen supermercados. Y usted ahí en el supermercado de ese chinito, como le llaman, pero es un oriental. Usted va a encontrar tofu hecho por ellos mismos, que no está procesado, que no ha ido a una fábrica, que no está empacado en cartones de fábrica. Ese es el que hay que consumir. Compra los frijolitos, los licúa y hace una leche de soja. Eso es buenísimo para evitar los calores de la menopausia, para estar con esos estrógenos de reemplazo natural. Porque son fitoestrógenos que ayudan en nuestro organismo femenino. En el hombre no les afecta para nada. No es que van a tener más senos y todo. No, eso ayuda, no afecta, ayuda, apoya a la mujer en estrógenos, fitoestrógenos, porque tenemos órganos reproductivos femeninos. Como el hombre no los tiene, no va a sentir ninguna afección de que me van a crecer los senos ni nada de eso. Y mucho ejercicio. Si hay alguien que necesita hacer ejercicio, somos nosotras en el periodo de la menopausia. Nos llenamos de endorfinas, nos mantenemos saludables, activamos la circulación sanguínea, ayudamos a la desintoxicación de nuestro cuerpo, a tener buen humor, a tener sueño. El ejercicio es vital porque se agrega muchas endorfinas. Las endorfinas nos ponen contentas, nos ponen con mente positiva, nos ayudan a dormir más. ¿Cómo le puedo buscar? Ya tengo los ingredientes de la desintoxicación, pero me falta el procedimiento y no me aparece su video. Voy a ponerlo de nuevo. Cierro este video y lo pongo de nuevo a circular en la plataforma de YouTube. Estoy en la menopausia, no quiero engordar, ¿qué me recomienda tomar? Hacer ejercicio todos los días, limpieza hepática cada dos meses, ayuno intermitente y si te crecen un poquito, se te ensanchan un poquito las caderas y la cintura, no te preocupes por eso. Lo importante es que no tengas barriga ni exceso de peso. Pueden subir, qué sé yo, de 145 libras, pueden subir a 155 libras, pueden subir 10 libras en la menopausia, bien distribuidas en las caderas y un poquito de la cintura sin barriga. Si tiene barriga quiere decir que se le está haciendo hígado graso. Haga limpieza hepática cada dos meses y ayuno intermitente. Número de teléfono, quieren entrar a Endoterra conmigo, hay maravillosos probióticos en Endoterra. Para las personas que en la menopausia también van al médico y le dicen que tiene la vejiga caída o flácida, el tomillo, aceite esencial de tomillo de Endoterra, tomar permanentemente eso va a hacer que la vejiga vuelva a tener ese tono muscular y no esté perdiendo orine por ahí. Voy a escribir, yo no puedo escribir como hacen aquí en la pantalla mi número de teléfono, yo no sé hacer eso, eso es que yo soy bien anticuada y a ustedes se les olvida, pero lo voy a escribir, está debajo de este video todos los enlaces a mi número de teléfono. Pero de todas maneras lo voy a escribir aquí, en el mismo chat. Bueno, muchas gracias por compartir conmigo este momento. Ya tenemos 100 likes y 100 personas conectadas. De todas maneras, deje aquí sus comentarios que yo voy a regresar después y voy a ir contestando. Nos vemos en la próxima edición y tenga una menopausia libre. Debajo de este video están los enlaces para que compre mis libros en Amazon. Usted revise todos los enlaces que hay debajo de este video. Nos vemos en la próxima edición. Hasta luego. ¡Gracias!